Bienvenidos a Alisaba, bienvenido Raúl. Estamos en la conferencia de clausura de posgrado Perímetros Privados, la última actividad de Perímetros del posgrado de este año, con nada más y nada menos con Conrol Sánchez, arquitecto por la Universidad de Granada y tiene su actividad en Barcelona desde el 2005 con despacho profesional, me agradeces Raúl Sánchez, arquitecto, el despacho. Tiene obra publicada en muchos medios, galardonada con el Frank Iwars 2020, así de Tour Master Prize 2021, que es una obra muy interesante que hoy nos presentará con un título tan sugerente de la conferencia, como veis en la portada, Nada por azar. Es profesor de proyectos de Alisaba, de Private Millimeters, la versión inglesa del posgrado, y a mí me interesa su interiorismo, porque por eso hacemos esta conferencia de clausura, por este interiorismo que hace tan conceptual, mirado con una visión global del interior, del diseño, unos diseños orgánicos, unos diseños que influyen con diversas posibilidades, que utiliza el color con mucha fuerza, ya sabéis que a mí es un tema que me interesa muchísimo, el color, y con una agilidad formal e interesante. También es importante destacar en su obra la construcción, cualquier cosa es construida meticulosamente y siendo muy afín a la idea inicial del proyecto y a los sucesivos cambios que van teniendo la obra como elemento de diseño. No quiero extenderme más, sino darle las gracias y, bueno, bienvenido a Alisaba, porque ya lo conoces muy bien, pero es un placer para mí tenerte como conferenciante en la clausura. Gracias, Raúl. Vale, pues empezamos. Gracias a ti, Joaquín, por la invitación también, por supuesto. Y cuando Joaquín me propuso dar la charla, yo pensaba cómo orientarla. Bueno, no sé si sabéis, yo soy profesor de la versión en inglés del posgrado que estáis haciendo y entonces creo que, obviamente la conferencia tiene un cariz muy pedagógico. Yo en clase, junto a Daniela, que damos clase de proyectos juntos, siempre insistimos mucho en la necesidad de un acercamiento conceptual o de idea al proyecto. Ahora sabéis que tenéis un montón de inputs con Pinterest, con Instagram, con, bueno, tantas plataformas que son muy inmediatas, muy visuales también, muy de imagen, muy atractivas, pero que dejan fuera del contexto, fuera del por qué se ha hecho algo. Y entonces a veces hay proyectos que acaban siendo un poco Frankenstein, como hecho por partes de otros que están sin esa sustancia que les da valor. Entonces yo quiero transmitir o eso, la importancia de dejar el azar a un lado o de controlarlo todo con un plan o con una idea que controle tanto los gestos grandes como los gestos pequeños. Las charlas se dividen en dos bloques, un primero con tres proyectos que yo creo que de una manera muy fuerte, muy potente, hacen esta idea grande que después se traduce hasta los detalles más triviales. Y un segundo bloque con el último proyecto que he hecho, el que tenéis también en la imagen, donde pongo en duda un poco lo que digo al principio, donde el azar también a veces aparece y hay proyectos que empiezan con un concepto un poco más difuso, un poco más ambiguo y algunas circunstancias de obra, de la construcción o de mucho otro tipo, influyen y le dan forma a ese cuerpo un poco más por hacer con el que se empieza. Pues empezamos. Este es la casa Martin, esta casa tiene 120 años creo, 130, no lo sé. Para mí, el arquitecto es precisamente el arquitecto que no daba ni media oportunidad al azar, el que lo controlaba todo. A Groet se le conoce por la arquitectura orgánica, que no tiene nada que ver con un acercamiento formal, como por ejemplo al Bar Alto, que también se le conoció por el organicismo. No, no, en Groet es distinto. En Groet la arquitectura orgánica es que todo funciona como un cuerpo y con un mismo fin, donde la construcción, estructura, espacio, decoración, jardinería, material, todo obedece a un plan previamente establecido. Y me parece interesante recordarlo ahora porque su obra ya no tiene la sensibilidad que hacemos, no haríamos esto hoy en día. Entonces, es mejor porque podemos no copiar la imagen, que resulta como muy antigua, obviamente, pero sí ver cómo lo hacía. Y he tenido esta casa que a mí me parece una obra maestra en cómo la construcción o la estructura no es nada caprichosa, sino que obedece a una idea. Por ejemplo, veis estos dos pilares, que son grandes, cogen toda la altura del edificio, llegan hasta la cubierta y sin Dintel la hacen flotar, de manera que le da una ligereza muy grande por arriba mientras que por abajo veis lo masiva que es. Estos dos pilares se corresponden con estos otros dos. Veis que la sección es más pequeña, obviamente, porque estructuralmente sujetan menos peso. Veis también cómo la transición entre Dintel, entre el Facer, enlace con estos elementos de hormigón. Veis cómo de nuevo tenemos otra pareja de grandes pilares, mucho más masivos en la esquina, girados 90 grados, pero que esta vez no llegan hasta arriba, que esta vez rompiendo la caja como él hacía muchas veces, lo hace a través de un pilar que está bien bebido en la carpintería. Esos dos pilares se corresponden con otros dos que ahora son puramente decorativos y que sujetan estos dos jarrones florales. Compositivamente, creo que es una obra maestra que no deja nada al capricho. Él decía que cuando se hace un alzado no se trata de dibujar un cueco o ventana en un plano, sino que se empieza por dentro, por la habitación y esa habitación se transmite hacia afuera. Esta es la planta. Lo curioso de las plantas de Cruyff es que este es un corte a un metro y medio y parece como si fuera un open plan, pero no lo es. Si la cortaran a un metro veinte sería completamente distinta y a dos metros también. La saco aquí porque podéis ver la estructura, la coherencia de estos dos pilares masivos, muy grandes, que se corresponden con otros dos al otro lado. Los dos pilares pequeños que os decía, los pilares girados. ¿Cómo hace esto? Que son como clúster de pilares que están haciendo una función estructural, constructiva, pero también meten los radiadores y meten los armarios. A mí me parece como esa coherencia de la idea que se lleva hasta los últimos detalles es la que yo muchas veces intento hacer. Este es el interior, un interior, pues como os decía, muy antiguo, pero cada viga, cada pilar o cada gesto o cada moldura obedece a una idea, incluso la silla, ¿veis ahí? La silla es pura arquitectura también. Pues empezamos con este primer proyecto. Este lo llamo la Casa Galería, la Galería House y este es un proyecto que está en un pueblo pequeñito de Lleida que se llama La Pobla de Cierboles en el que los clientes tienen una bodega que está a un kilómetro de allí, un pueblo muy pequeñito, no creo que llegue a mil habitantes y necesitaban una casa para cuando se junten con la familia en la bodega pues en un sitio donde estar todos juntos y también porque cada vez tienen más visitantes a la bodega y es un pueblo tan pequeño que no tienen ninguna oferta de alojamiento, de hotel ni hostales ni nada. Esta era la idea de ello. Bueno, este es el estado original de la casa, una casa completamente común, en la planta baja había almacenes y en la planta arriba una vivienda sin nada destacar. Aquí veis la viña, la viña es muy bonita, el paisaje es muy bonito, está justo al lado de la casa, se va andando, este es un plano de situación, veis en el restángulo rojo grande es la bodega, la viña es todo lo que está en verde y la casa la veía, apenas un kilómetro se llega andando, veis que la casa está en el límite también, tiene una vista muy bonita, un pasaje muy pintoresco también. Y lo curioso de esta bodega es que esta familia tiene una relación muy estrecha con el arte, desde que empezaron prácticamente instauró la viña de los artistas, ellos cada año llaman a un escultor de fama internacional y le dan carta blanca de tema y de localización para que la viña haga una intervención y a lo largo de los años han ido coleccionando esta tremenda galería que está al aire libre con obras de Asunción Mateo, de Susana Solano, de Carlos Pazos, de Freddy Camat, de Brou, bueno, gente de mucho prestijo. Esto le viene a ellos porque ellos son de Agramún y ellos eran amigos personales de Josep Quinovar, del artista. Creo que el año pasado se hicieron bastante actos de conmemoración de él. Y entonces Quinovar les pobló la viña tanto dentro como fuera como en la bodega con obras suyas. Esta es, he traído algunas, simplemente Puerta del Campo, el órgano del campo, donde el nexo que tienen es que utilizaba el acero corten porque tiene esos tonos muy terrosos como todo el paisaje que hay por allí, pero también porque el cliente, aparte de la bodega, que la bodega tiene 15 años creo, no más, él es herrero, él tiene una fábrica de encofrado metálico y le encanta trabajar el metal y le encanta trabajar el acero y el corten especialmente. Entonces la hacían juntos, incluso todas estas cosas. Este es el interior de la bodega, todo esto son intervenciones de Quinovar, el falso techo con esa escultura o figuras que le hizo, la baranda, incluso la mesa, la obra que veía el fondo es de Quinovar, es un nuevo tono. Entonces yo les propuse a ello, ya desde el principio, por qué no hacíamos que esta casa la ligáramos a esta experiencia artística de la bodega y por qué no se le proponía a ese escultor que hiciera una intervención artística tanto en la viña pero también en la casa y de manera que cuando tanto la familia como los visitantes recorran la viña, cuando al final lleguen a la casa allí a dormir o a descansar, sigan el vínculo con toda esa experiencia que no sea algo completamente ajeno. A ellos les gustó, les gustó mucho la idea y fuimos adelante con esta propuesta. Eso es la maqueta de idea del principio y entonces ya desde esa propuesta inicial como una parte muy residencial y una parte muy representativa o de galería, el proyecto nace como un Jekyll y Mr. Hyde, como unas zonas que tienen que ser muy hogareñas, a coger un hogar y otra parte que yo la vea como muy fría o muy en contrapunto a coger un espacio de representación donde alojar obras de arte. La idea como veis y esto me lo vaya a oír en muchas ocasiones parte de una propuesta geométrica fuerte o rotunda. Para mí la geometría, la composición, la proporción que son conceptos que se dejaron de lado por el movimiento moderno más corto de miras creo son muy importantes y le dan mucha base a herramientas clásicas del diseño, de la arquitectura y yo la uso y sigo creyendo mucho en ella. En esta propuesta era una cruz, meter una cruz dentro de la vivienda, romperla completamente que acogerá los espacios de circulación ensanchados para que no sean simplemente espacios funcionales de distribución sino que puedan ser algo más y que acoja esa parte representativa y que la materialidad responda a ese acero corte en que tanto estábamos viendo y que tan familiar se hace en la visita a la viña aquí tenéis una axonometría donde ya lo veis el brazo corto de la cruz es el que te recibe en la entrada y es un vacío doble altura que pone en conexión toda la altura de la casa y el brazo largo que lo veis arriba es donde se distribuyen las habitaciones estos dos brazos cuando llegan a la fachada las rompen y generan también unas ventanas con una escala que extraña a la propia casa o a un uso más residencial siempre va a haber esta cosa dialéctica de dos funciones o de dos aproximaciones que son extrañas entre sí estas son las plantas la planta baja y la de arriba y ahora también veréis al final os explicaré cómo los accesos tienen un poco de mezcla en el acceso vienes como de la experiencia de la viña y te recogerá una escalera de acero corten pero después el jardín será algo más amable o más residencial es como una mezcla de ambientes que cuando entres dentro de la casa estarán muy separados y abajo veis de nuevo como la cruz como ese gran pasillo ancho que da el acceso a las habitaciones este es el acceso donde ya veis que el acero corten de repente te envuelve te arropa veis ese banco también que son bancos para sentarse pero también estaban pensados los voy a ver por otros sitios de la casa para que ahí sea un sitio un posible sitio donde se ponga una escultura o alguna obra de arte y también he cogido esta foto porque me interesa algo que también repetiré ahora y es siempre cuando actúo sobre pre-existencias de alguna manera evidenciar las longitudes totales de aquello donde actúas por ejemplo aquí estamos viendo la longitud total de la casa en planta baja a través de esta vista al fondo estamos viendo el salón que es un espacio de residencia con esos sillones que se asoman con el color rojo pero cuando entras pierdes de vista eso también creo esto te lo veis también no hacer evidente lo espacio no descubrirlo todo al abrir una puerta sino que tenga más complejidad que tengas que recorrerlo que tengas que verlo que te hagas preguntas de hacia dónde tienes que recorrer los proyectos pues entramos y entramos a este espacio aquí veis el brazo corto a doble altura y el brazo largo donde se cortan este pequeño puente desde el cual se abren cuatro grandes vistas que son esas grandes ventanas que romperán la fachada veis que todo el revestimiento es duro y es frío para una vivienda de acero corten acero corten que no se pretende tampoco simular que es la estructura del muro sino simplemente un revestimiento por eso veis la pestaña de apenas dos centímetros con el retorno en la jamba y los dinteles pero veis como todo es liso aquí aparte del despiece que es por un tema constructivo hasta las puertas están enrasadas y solo el pomo el que chivará el uso de los espacios que hay detrás de esta superficie esta foto también la traigo bueno esta da a la cocina la planta baja se basa en un bloque sobre el que se la da la vuelta también para crear una circulación que no sea en fondo de saco sino que tenga más complejidad pero de esta foto supongo que lo que me interesa es ver los umbrales a mí siempre pasar de un espacio a otro me parece que hay que hacerlo con mucha intención una puerta o un espacio te tiene que preparar hacia otro espacio aquí el umbral es muy seco como veis se pasa de un ambiente a otro y la materialidad cambia completamente en la cocina ya veis que hay estos tonos cementosos o estos colores grises muy distintos al acero que reviste ahora veréis la planta alta todos estos espacios de exposición aquí vemos otra imagen del puente y aquí cuando subimos estamos en el pequeño puente y vais a ver un par de vistas hacia los pasillos que dan acceso a la habitación y al fondo veis uno de estos bancos y veis como el paisaje forma parte también de esa oferta expositiva lo enseñamos hacia los cuatro puntos en unos veremos el pueblo y en otros veremos las viñas este hasta el pasillo largo lo veis también exactamente igual no hay nada que te que te chive o que te diga qué hay detrás de esas puertas o qué uso tiene que te puede encontrar y aquí veis con un par de fotos los escorzos también las traigo por lo que os decía de las ventanas veis como no hay marco con las ventanas la ventana desaparece también un poco es simplemente una imagen limpia como si no hubiera vidrio para meter el paisaje dentro y enseñarlo esta es la otra vista donde veis la doble altura que se veía antes desde la planta baja aquí lo veis por ejemplo como no hay marco como parece que no hubiera vidrio obviamente claro que lo hay y también aquí donde se ve un poco el acceso que también os contaré ahora después pero las ventanas obviamente claro que tienen marco el marco está hacia afuera la ventana está volada a unos 30 centímetros en parte porque se quiere romper la casa esta casa veis que tiene una especie como muy tradicional o muy masivo o muy macizo y estas ventanas que la atraviesan en dos ejes también la horadan como un queso al final la hacen muy ligera aquí veis en la fachada corta y en la fachada larga veis como la vista atraviesa completamente la casa y le da esa esa especie extraña una casa esa sensación rara que realmente es lo que es lo que se pretendía y ahora pasamos a la otra zona aquí donde perdemos de vista ya el acero veis la cocina por ejemplo ya os decía antes tiene unos tonos completamente distintos y más amables o más residenciales pero sobre todo me interesa enseñarlo en la planta arriba en los dormitorios los dormitorios son cinco cada uno en suite para funcionar como un pequeño hostal o un hotel y una vez se abre la puerta de nuevo el cambio de material el cambio de lectura es rápido e inmediato entramos a un ambiente donde la madera es protagonista donde los tonos grises muy claros dominan todo el ambiente veis que las cinco habitaciones tienen un mismo esquema con unos panelados de madera de abeto una unidad que sirve como armario vestidor y otra que puede servir como una zona de trabajo y donde también la destaco porque cada una de las habitaciones tiene el mismo esquema los baños tienen el mismo esquema pero cada una recibe un color distintivo que se asocia a un tipo de uva que son las que cultivan ahí en la viña esta por ejemplo ya lo veis en el plate de la cama y en los cojines tiene el color gris oscuro y los baños también veis que los baños lo vais a ver ahora todo se basa en una composición con una cerámica de 10x10 blanca pero el color de las paredes del lavabo y de la junta de la cerámica es el que la caracteriza en cada una de las habitaciones está en verde azul y rosa en esta habitación vuelvo a hablar de los umbrales no veis la puerta la puerta de salida una vez la abramos nos encontraremos en ese universo de acero corten y está revestida toda de espejo yo uso muchas veces los espejos porque los espejos me parecen que te preparan para algo que no te espera no se mojan con una cosa ni con otra te devuelven la imagen de lo que hay pero no tienen su propia materialidad introducen también como un avance hacia otro tipo de espacio pero realmente la saco por lo que os decía como ese concepto que os decía al principio de Jekyll y Mr. Hyde como bicéfalo como de dos acercamientos contrapuestos se hace hasta los detalles más nimios veis el pomo de esta puerta un pomo cromado porque tenemos la puerta en espejo tipo cromado pero cuando abrimos el pomo es de corten entonces esa puerta es como un resumen del acercamiento del proyecto por un lado y por otro y nuestra reflexión tiene que llegar hasta que pomo le ponemos a una puerta para que cuando cuando lo toques por un sitio y por otro entiendan que esa coherencia de la idea no se quedan los grandes gestos sino que se se quedan hasta los pequeños y por último también otro ejemplo ya constructivo como antes decía Joaquín que también me gusta mucho que tengan todas las cosas como una sustancia constructiva veis como os decía entramos tenemos esa escalera de acero corten viene de la bodega viene de toda esa experiencia artística y después la casa se asienta sobre una alfombra de adoquín cerámico en la que para que no tuviera un perímetro con ángulo muy marcado veis que el adoquín está girado 45 grados lo veis por aquí y fijaos también en este enganche como se dan la mano uno a otro como esa lengua que se desliza de acero corten se le hace el mismo recorte y se encaja completamente en la hace esa transición dentada pero directa como bruta también este es el segundo proyecto este es el duple Stibot Stibot es el apellido de la clienta Diana Stibot estos son dos pisos en un bloque del Raval un bloque completamente anónimo y como podéis ver aquí con un forjado que se cae abajo con plaga de palomas termitas carcomas en muy mal estado nadie compraba esto esta es la planta de arriba y esta es la planta de abajo pero Diana en parte bueno en parte no Diana compró estos dos pisos por este mural que veía aquí Diana es de origen belga pero nació en un pueblito de Brasil y en el primer mural que veía el rojo estaba escrito el nombre de un pueblo de Brasil que estaba como a 15 kilómetros de donde ella había nacido y ella conocía entendía que se había dibujado aquí está el café el proceso desde que se planta hasta que se lleva a la ciudad hasta que se distribuye a nivel nacional o a gran escala entonces ella dijo esto es una señal tengo que comprar estos dos pisos y tengo que hacer algo con ello respetando en todo momento este mural que había aquí aparte Diana quería que en la planta de arriba obviamente unirlo los dos pisos quería que en la planta arriba hubiera una vivienda un dormitorio un espacio para comer y poco más en la planta de abajo espacio mucho más en vivo de un taller donde se pudiera trabajar y poco más era lo que ella quería esta es la la axonometría de proyecto aquí hay también y juegan muchas veces los criterios que sigo son bastante funcionales lo que pasa que después intento darles como otro no quedarme solamente la función pero esto es un proyecto en el que la luz viene por aquí pero entramos por aquí este es siempre el peor caso para hacer una reforma siempre entras por la otra punta y parece que estás condenado a pasillos largos y oscuros de distribución sin ningún interés entonces esto sumado a que no se podía tocar la pared del mural hizo que la idea fuera también muy geométrica como muy rotunda yo lo explico siempre como muy rápido son dos cuadrados de dos por dos que están girados 45 grados enganchados por los vértices y destruidos dos plantas y ya está no hay más lo que hacen esas formas giradas 45 grados es que no se generan como una transición de espacios sin necesidad de puerta el propio acercarse y alejarse de la medianera hace que tú sepas que está entrando en otro espacio de nuevo ese umbral sin necesidad de que haya una barrera física lo bueno que tenía esto es que al no poner puerta ni tabique la luz se iba a derramar se iba a resbalar hacia el interior y vamos a conseguir iluminar hasta las partes más alejadas de la entrada de luz aparte de esto como veis el primer volumen el que está más arriba aloja la escalera el segundo una cama en la planta de arriba y espacios de office en la planta de abajo el proceso tiene poco más después los espacios negativos algunos se rellenan con un baño y realmente poco más que esto y ahora con algunas fotos también os voy a explicar algunos de los bueno digo poco más pero claro que hay bastante más pero como el acercamiento material o constructivo del proyecto estos dos objetos yo siempre los vi como si fueran totem como dos objetos muy potentes geométricamente ya el propio cuadrado perfecto como os decía la geometría creo que tiene mucha potencia y cuando consigue formas regulares creo que le aportan un plus al proyecto esto lo digo porque son formas que no delatan lo que hay dentro son misteriosas o no quieren decirte para qué se usan entonces por eso están revestidos con estos tonos yo miraba mucho las pinturas góticas cuando con el pan de oro o con pinturas doradas se resaltaban algunas cosas de la composición y le daban como ese esa aura como más sagrada que era como yo veía estos volúmenes de aquí tenían que ser como algo casi sagrado que no supieran lo que es pero que está allí en medio y que es intocable pues tal cual por eso una pintura mezcla con polvo de oro distintos barnices y que la hizo la propia clienta tras muchas pruebas y tras mucho sufrimiento también ¿cómo se construye esta forma para que no pierda la fuerza que tiene en idea? fijaos como remata con el techo si esa forma hubiera rematado contra la viga y hubiéramos hecho todo el encaje hubiera quedado en nada pues simplemente bajarla a 10 centímetros retranquear el tabique que va contra el techo y la forma la tenemos perfecta también veis como la cara que tiene la doble altura este forjado no se le pega esto es no sé si lo entendéis pero me refiero a que cuando veía aquí esta cara lo vería en otra foto ahora baja completamente sin tener ninguna mordida porque este tipo de cosas al final estropean un poco el mensaje y eso tiene una reflexión constructiva y estructural detrás o sea no es simplemente un detalle sino que hay un diseño de todo esto y también en esta foto ves que es muy simétrica para mí la simetría en este proyecto es otra arma compositiva pero muy potente todos los planos de simetría que se forman en las aristas de estos prismas son muy importantes y están diciendo algo a la hora de amueblarlo pero también por ejemplo relaciones de simetría más sutiles veis esta doble altura esta doble altura el espacio más iluminado más público y más abierto de todo el proyecto al otro lado de ese paño de vidrio que veis está su espacio negativo simétrico y el baño que es el espacio más oscuro más privado y más íntimo del proyecto este tipo de relaciones son las que me refiero también esto es la planta de arriba y esto es la planta de abajo ves como este volumen baja rotundo sin dar una concesión a la a iluminar la escalera por ejemplo que hay dentro ahora veréis también como a veces descarto cosas como más funcionales o más obvias en pos de generar una experiencia o de darle una complejidad al proyecto que la perdería a lo mejor que un acercamiento puramente funcional pues aquí lo veis y veis como esta arista al acercarse a la medianera tú sabes que estás pasando a otro sitio pero no necesitamos una puerta eso hace que la luz pues se vaya metiendo hacia adentro estas son las plantas se accede por la planta de arriba que es la de la derecha y veis que simplemente un espacio abierto con un con un dormitorio aquí el baño la doble altura y aquí el mueble de cocina y abajo está vacío no hay nada es todo un espacio abierto aquí está la escalera aquí hay un espacio para una cama y aquí una zona de office esta cosa de cómo se recorre una vivienda cómo te van enseñando los espacios veis entramos estamos en este espacio al fondo se ve que hay la entrada de luz que nos recibe y poco a poco se va en gradación se va volviendo más gris pero también es muy atractivo vemos que hay una cocina pero no te imaginas no te enseño que hay más allá tendrás que entrar y descubrirlo tendrás que pensarlo mientras que la escalera se abre y te invita a bajar y veis que la escalera está todo en negro esa decisión de no abrir ese volumen de la escalera se traducía en que cuando nos metemos aquí nos metemos en las entrañas de esos cubos entonces la materialidad de repente es distinta es completamente opuesta incluso era el juego a desorientar una escalera de caracol siempre te desorienta y más si pierdes la referencia con lo que hay alrededor entonces llega abajo y otro juego de simetría llegas de la escalera tienes dos aperturas llevan al mismo sitio pero me gustaba como esa reflexión de por qué hay una y otra por qué se doblan estas cosas veis que en ese tipo de cosas si bien antes decía que el acercamiento a los proyectos tiene parte funcional en otro estoy completamente alejado con una entrada sería suficiente pero la experiencia necesita dos aquí también esta foto la traigo para que veáis a detalles la escalera siempre tiene un movimiento la escalera está soldada al pilar central y si la acercáramos a las paredes el propio movimiento haría que la pintura saltara entonces se deja un centímetro en el borde con las paredes como veis por aquí eso lo aproveché para hacer esta baranda y ponerle un led por dentro y la luz al caer por debajo acaba dibujando el cuadrado que me faltaba aquí la geometría pues bien como os decía esto lo contaba porque salimos de la escalera salimos aquí a este espacio de nuevo vemos un poco de espacio pero no sabemos que nos espera avanzamos y es cuando te colocas debajo de la doble altura cuando entiendes que el proyecto es exactamente igual arriba y abajo que la planta es exactamente la misma en ambas plantas aquí cuando veis este volumen aquí veis también lo que os contaba antes como esta línea es recta esta viga no se está apoyando aquí que sería lo obvio constructivamente está cogida de otra manera por aquí antes os decía que siempre me gusta como mostrar la longitud o los espacios en sus dimensiones existentes en este espacio realmente son dos medianeras dos plantas y dos fachadas la trasera y la delantera esta es la trasera pero es por donde entra la luz y yo quería que la fachada se viera en toda su longitud entonces hice también una relación de opuesto entre lo que existe y lo que se hace nuevo este forjado aunque es existente pero está altamente reforzado por el agujero de la escalera por la doble altura y es un elemento nuevo entonces no toca el existente se para y crea una lámina de vidrio de 60 centímetros y esto hace que se pueda se pueda ver la fachada en la doble altura pero esto también hace que la luz en la planta baja que es bastante más escasa entre un poco por arriba y aparte generar un juego más complejo de relación entre las dos plantas esto es visto desde arriba también veis en esta al hilo de cómo tratar las preesistencias y casi que no sumarle objetos cómo están puestas las carpinterías estas correderas están puestas por dentro de la fachada no están puestas por fuera para que el umbral de la salida no haya marco ni premarco ni haya nada sino veamos la anchura propia de este muro y aquí en estas fotos un poco termino como con el otro proyecto fijaros en ese pomo es un pomo cuadrado normal y corriente pero está girado a 45 grados a la hora de poner downlights rociadores o cualquier elemento pequeño que hubiera siempre lo giraba a 45 grados para que tenga ese recuerdo de esa primera idea hasta lo más hasta lo más tonto es lo más trivial como el pomo de una puerta aquí lo veis también en los del baño están iguales y aquí veis finalmente este mural este mural está en la salida de la escalera la planta baja o sea está en un sitio especial cuando sales de ese universo negro te encuentras con esta explosión de color también lo restauro Diana lo restauro ella misma y acabo con una curiosidad y es que cuando el proyecto empezó a publicarse un amigo me dijo que parecía un mural de Flavio de Morais yo no tenía ni idea de quién era pero investigué y resulta que era un artista que vivió aquí en los años 90 y que hizo un mural a escala 1-1 de uno que hizo en una cafetería en Valencia San Paca creo que se llama o en una cadena de cafetería conseguí su número lo llamé y él vino aquí y estaba muy feliz de que hubiéramos respetado su mural y que lo hubiéramos conservado tal cual y finalmente lo firmó y entonces pues ese fue el final de esta historia otro proyecto este es mi casa mi casa un apartamento un piso esto es el plano de situación esto es Gloria esa calle que tiene esa dirección norte-sur en la avenida meridiana y veis como el bloque donde está está justo aquí y pongo el plano de situación porque veis que tiene una orientación sur perfecta y también porque el vacío que deja la línea del tren por allí que va a la estación del norte hace que las vistas lleguen hasta la montaña de Montjuic por lo demás ahora la planta está girada el sur está hacia arriba por lo demás un bloque del año 50 con cierta gracia constructiva en la fachada pero con unos interiores sin nada a destacar con una estructura basada en crujías con muros paralelos a la fachada y con un montón de habitaciones pequeñas estrechas pasillo largo y oscuro y desde luego nada que aprovechar para la cultura del hábitat o para el estilo de vida que tenemos mi familia y yo este es en fase de ribos y de nuevo la geometría muy simple el proyecto que un cuadrado de 6'15 por 6'15 que es el que veía en gris y un triángulo restángulo que hace el giro del chaflán lo más llamativo que a mí me figuraba de este piso era estar en un chaflán que algo es lo característico del ensanche de Barcelona como habitar un chaflán como hacerlo como hacer ese giro que siempre es como muy torpe a veces o muy ingenioso pues yo lo hago como muy sencillo con un triángulo que hace un giro de esos 45 grados ese cuadrado será el que albergue las zonas de es un piso pequeño son 95 metros cuadrados las zonas de comer de comedor de jugar de biblioteca las zonas más comunes digamos y al otro lado con la transición del triángulo estará los dormitorios la zona más privada en rojo veis todos los muros estructurales que se tumbaron hay una labor estructural también bastante importante para un piso de esta escala esta es la planta bastante sencilla como podéis ver de nuevo un acercamiento geométrico simple pero ahora aquí lo que va a meter complejidad va a ser todos los códigos materiales que lo que van a hacer es difuminar y borrar estos límites mientras que en otros proyectos los límites son como claro aquí quería que fuera al revés quería que empezara a difuminarlos también por temas funcionales como explicaré ahora esta es una sonometría estáis viendo ya por ejemplo como ese ese pilar yo lo llamo pilar pero no un pilar son los restos de un muro en esquina que había aquí quedó en el medio por razones constructivas obviamente pero también por razones espaciales como un indicativo del uso que se puede dar a los espacios alrededor creo que si no estuviera ya habría que hacerlo y ya estoy viendo por ejemplo como en este espacio cuadrado de aquí existe como esta cinta de madera de roble con el poro abierto teñida de negro que lo que hace es que distintas funciones o distintos espacios los va asimilando con un mismo material de manera que el límite entre la cocina un recibidor un espacio de estar queda mezclado también queda difuminado esta es la imagen estamos mirando el triángulo lo tenéis justo al fondo y es como os decía existe esta cinta de madera negra que empieza recogiendo la zona de sentarse del sofá sube se mete dentro del triángulo y después se convierte en la cocina yo creo que cuando una cocina está en un espacio que está completamente para ser visto y para vivirlo hay que hacerla distinta tiene que ser una cocina más especial creo entonces lo que yo quería era que la cocina no supiera dónde empieza dónde acaba no supiera si lo que hay aquí es un frigorífico un almacén una puerta o qué es lo que hay aquí de esa manera los límites se vuelven más difusos también pero también quiero destacar en este espacio como este triángulo que lo veía aquí que está completamente conectado con el espacio cuadrado ya tiene sus diferencias cuando entra allí el techo baja por una explicación de ingeniería ahí están las máquinas de aire acondicionado y los conductos pero también es necesario bajarlo para que sepas que estás pasando en otro sitio que está empezando a entrar a otro tipo de espacio aquí lo tenéis incluso los revestimientos tanto del suelo como del techo cambian se vuelven rosa veis que los materiales son y esto siempre me gusta mucho hacerlo jugar con materiales fríos con brillo metálicos mezclarlo con otros cálidos como con textura con la madera y este acero inoxidable la madera o el latón son como muy frío o más elegante mientras que el rosa le hace ese contrapunto lúdico yo tengo dos niñas de tres años entonces el rosa no es porque sean niñas sino porque creo que con el negro queda muy bien le da un contrapunto muy atractivo en esta foto también destaco esas puertas yo cuando hacía este proyecto leía un libro de Palladio y Palladio decía que cuatro habitaciones son suficientes para una casa la mía tiene cuatro habitaciones también obviamente las habitaciones de Palladio no tienen nada que ver no existen baños ni cocinas como hay ahora pero bueno me gusta seguir pensando que 500 años después cuatro habitaciones son suficientes y están detrás de estas puertas y como todo está muy conectado esa habitación eran como fortalezas lo primero es que no tienes que saber cuál es un baño y cuál es una habitación todas están tratadas iguales y lo segundo es que tiene ese revestimiento que está enrasado con la madera y ni siquiera al abrirlas hace el giro de siempre de un pomo que es como el estándar tienes que acompañarlas se abren empujando con un poco de presión con esos tiradores como tan esbeltos que son también de acero inoxidable esta una vista hacia la otra zona veis el pilar con el latón como en todo eso reflejo el latón ya habréis dado cuenta que es un poco una sesión para mí siempre remal o los dorados siempre caracterizan o resaltan elementos que para mí son muy importantes como que son decisivos tanto simbólicamente como estructuralmente en este caso aquí se está sujetando veis el refuerzo estructural veis la pica arriba todo lo que se está apoyando en este pilar es bastante tenemos cuatro plantas por encima es bastante grande todo el descenso de carga pero también hacia el que giran los distintos espacios veis la zona de biblioteca al fondo veis la zona de comer aquí la zona del sofá que queda a la izquierda pero también fijaos como este revestimiento de latón no llega hasta el techo se queda en la altura que marca el triángulo el triángulo vais a ver como va siendo el que rige y el que va diciendo como se tienen que hacer las cosas en muchas decisiones y esto lo aprovecho también para enseñar la estructura para enseñar todo lo que se hizo todos los ángulos pletina apoyos que hay por aquí están vistos no se trata de simularlos como los veis aquí hasta los pernos que muchas veces se cortan y se sueldan no yo quería enseñarlos que ese esfuerzo constructivo estuviera ahí y también veis a la derecha la cocina como os decía como esa banda de madera la recoge la hace por abajo mientras que por arriba se recupera el acero inoxidable de las puertas y como la cocina se para de una forma como muy tajante también con este tabique que se sale incluso de la proyección que es como el fin porque detrás está el acceso que ahora os enseñaré obviamente al ser mi casa tenía bastante claro los espacios y hasta los muebles muchos de ellos fetiches que me gustan que podía pagar también y quería por ejemplo una zona de estantería librería como la que estáis viendo ahí las librerías son muy pesadas siempre los libros pesan mucho da una sensación de peso muy grande y yo quería hacerlo como más ligero esta pared y es simplemente recortar con ese fondo de color rosa pálido que hace referencia a un espacio distinto lo estoy uniendo de nuevo como el del triángulo y poner la estantería ahí de manera que yo siempre digo que esa pintura de rosa parece que la puedes coger de un extremo y casi que despegarla creo que le da como mucha ligereza a esta composición aquí veis también como incluso los muebles de la cocina los muebles altos no llegan hasta el techo nada sube por encima del falso techo del triángulo pero esto también sirve para meter luz en la zona del acceso la que ve allí que allí no llega la luz natural lo que os decía cuando una cocina está en un espacio común y la va a ver todo el rato pues tiene que tener un diseño distinto que sea un espacio que solamente es cocina aquí veis por ejemplo como el sobre es de acero inoxidable de una única pieza sin junta incluso la encimera de cocción está encajada está recortado y está al mismo nivel y solo una pequeña junta te está diciendo que otra pieza o como el fregadero está soldado y no tiene ninguna junta y esto del acceso esta pequeña banda de latón en el suelo está diciendo donde empieza el cuadrado es 615x615 veis que en el eje que se dibuja hacia arriba hay un juego de materiales que te va a encontrar después aunque aquí de nuevo como siempre os digo no sabes no ves realmente lo que te espera el juego de materiales y de composición que hay pero esto lo saco para que veáis que como he dicho y no lo decía por casualidad el cuadrado son 615x615 el suelo es un grés de 60x60 esa es también la medida fatal te queda un trozo de 15 centímetros terrible en uno de los lados y eso queda siempre muy mal ese sería el azar que no puedes controlar lo que hice para controlar eso fue hacer esta diagonal que veis aquí coger esa piecita de 15 centímetros y ponerla dibujando una diagonal un triángulo y aquí voy a empezar a contaros como el triángulo cada vez que tengo que tomar decisiones aquí echo mano del triángulo y de la diagonal este es un detalle muy sutil que apenas se nota pero cuando lo ve en el suelo y ve esos despieces realmente te das cuenta de que hay una intención de que no se han dejado las cosas al azar veis por ejemplo aquí aquí había este pilar que recoge un muro de carga hay un pilar metálico en U que lo abraza y que creaba una discontinuidad en esta pared que yo quería que fuera como lisa hasta la entrada pero obviamente no podía ser así pues la manera de hacerlo en vez de dejar este pilar visto es trasdosarlo con un triángulo de nuevo y hacer como esta transición jugando también a llegar hasta la misma altura de siempre en el baño una de las pocos requisitos que me dijo mi mujer era un espejo redondo los espejos redondos funcionan muy bien en espacios axiales o espacios simétricos pero cuando no lo es bastante complicado y fue una de las cosas que más me costó hacer porque el baño llegas por la parte de la derecha que estáis viendo y se desarrolla hacia el otro lado pues lo que hice fue una transición de esa falta de simetría con una diagonal con un nuevo triángulo como veis con el despiece en mármol donde el espejo su centro está en la cuerda de esa diagonal la puerta incluso la puerta de acceso al baño de nuevo está una puerta es un baño en suite no es necesaria mucha intimidad es una puerta pivotante no tiene marcos por lo tanto cuando se abre deja que la pared corra por los lados y tiene un despiece de triángulo para poner un vídeo transparente arriba o incluso las mesitas de noche son de latón de nuevo haciendo llamamiento a un material recurrente y la forma de sujetarla son con pestañas que dibujan triángulos también o incluso esta mesita esta mesita es de Jacobsen es de madera negra es de acero inoxidable y es un triángulo pues era perfecta y en esta última no es la bueno en esta imagen la traigo tanto porque se ve como esa esquina tan poco funcional del triángulo ese ángulo tan agudo pero tan necesario creo que se vea así y también como se despliegan los suelos he visto que la mayoría del suelo es un grés cerámico con un acabado cementoso un microcemento rosa y en los dormitorios ya el universo es mucho más blanco es mucho más calmado con algunos toques de piel como estáis viendo y con un suelo de roble entonces vais viendo cómo se despliega esos tres tipos de pavimento de suelo bueno esta es una foto para enseñaros el otro baño mientras que en el otro baño que es nuestro baño se recogen los materiales negro y gris aquí se juega se recoge con el rosa y con el gris donde con una serie de nichos contrapeados resuelve prácticamente toda la necesidad de almacenaje y esta es la última foto y es simplemente bueno por mostrar ese sofá que también es parte de la arquitectura fijaos este sofá lo diseñé con un tapicero es un diseño bastante clásico también pero lo importante para mí era que este sofá dejara dos centímetros por aquí hasta la ventana de la madera negra que tú la veas aquí no se ve pero la madera sale por aquí y empieza como este sofá hace como esta pequeña escalera por aquí acaba rígido pero por aquí va acabando como poco a poco todas esas cosas pensarlas que no dejar nada para al azar incluso a la hora de escoger un modelo de catálogo si no lo encuentras que es como tú quieres por medida o por forma pues hacerlo o diseñarlo también ahora empiezo con el segundo bloque que os decía esto es Rembrandt esto es el relato de Jan Six y Rembrandt decía que una obra una pintura se acaba cuando el mensaje se manda no cuando acabas de pintarla a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo hizo esta mano no la acabó no la pintó a él se le figuraba que ya estaba acabado el cuadro no era necesario pintar esa mano para mí esto es puro azar o sea él sabía cómo quería hacer el cuadro sabía la idea sabía el modelo pero no creo que supiera que era esta mano la que iba a dejar sin pintar o si iba a dejarla sin pintar pero este cuadro es completamente distinto por esa cosa por esa circunstancia que le ocurrió mientras lo pintaba este último proyecto que os decía es un proyecto que empezó hace ocho años y que se ha acabado hace un mes y que ya tiene una serie de una historia que es puro azar lo compró esto en el Borne un edificio de cuatro plantas pero de apenas 20 metros cuadrados por planta muy estrechito muy pequeño lo compró un cliente lo compró mi cliente un alemán enamorado de Barcelona y en la historia de estos ocho años hemos tenido problemas con el ayuntamiento problemas con el departamento de vivienda de la Generalitat este edificio se ocupó se convirtió en un narcopiso hubo desalojo con la policía hubo dos proyectos una obra lenta compleja y larga pero al final se acabó y quizá lo bueno es que todo ha sido tan largo que ha permitido que el azar sea una herramienta de proyecto o que el proyecto empezase con una idea un poco difusa y que cosas que te va encontrando finalmente hacen que esa idea sea bastante fuerte aunque al principio no lo pareciera este es el estado original que tenía hace ocho años esta es una foto del interior y es que todo era así es tan pequeño la estructura era metálica pero en muy mal estado con mucha corrosión la escalera menos este tramo era de madera se caían también muros desplomados bastante perjudicado el estado que tenía en la finca cambiaron muchas cosas como te decía en estos ocho años pero hubo dos cosas que no cambiaron y era que el cliente quería muros vistos de ladrillo y suelo hidráulico el cliché de Barcelona la moda la moda la moda un concepto de matemática la moda cuando tenemos un conjunto de números el que más se repite es la moda la moda es repetición no es originalidad ni es creación en otros sectores es muy recurrente pero en nuestro sector que todo tardamos tanto en hacerlo si nos aferramos a la moda cuando acabamos ya ha pasado y ejemplos de esos tenéis mucho entonces yo este acercamiento luchaba contra él porque creía que era una imposición que no tenía una coherencia que no tenía una reflexión que era simplemente adoptar una imagen de esa repetición que se ve y sin algo más entonces empezamos a hacer la obra de una manera un poco básica y se echaron abajo todos los forjados por cuestiones constructivas y bueno de seguridad y de proyecto y fijaos aquí ya se ve también un poco la potencia formal del proyecto son cuatro plantas muy estrechito muy esbelto muy alto pero empezaban a aparecer estas cosas por ejemplo empezaban a aparecer estos arranques de arco de escayola es falso pero cortado aquí muy sugerente y empezaban a aparecer unos muros completamente maltratados con cantidad de agujeros de vigas de regatas para instalaciones de cerámicas que estuvieran allí pegadas restos de las escaleras cuando los quitábamos quedaban las marcas y algo que a mí me provocaba un poco de rechazo que era dejar esos muros vistos simplemente por un tema de moda empecé a verlo que me gustaba bastante verlo la mezcla de estos muros era ladrillos macizos piedra de Montjuic rasilla era completamente heterogénea me resultaba muy atractivo porque era como como el museo de la historia del edificio pero un museo de sufrimiento casi porque es todos los maltratos que le han hecho a estos muros conforme más me gustaba a mí menos le gustaba al cliente porque creo que él esperaba encontrarse un muro limpio bonito como como con lo que se empapelan algunos bares ahora que ni siquiera son verdaderos estos ladrillos entonces se cambiaron los papeles yo quería conservarlo me gustaba ya hacerlo así mientras que que ellos pues propusieron mucho otro o estudiamos mucho otros cambios enyesarlo pintarlo de blanco barnizarlo más oscuro más claro pero al final se volvió un elemento de proyecto ya veis todas estas cosas a mí me resultaban muy atractivas era muy bruto era muy rudo es muy bruto y muy rudo como veréis pues el proyecto al final son ya veis esta es la sección son dos vacíos realmente el vacío de la escalera acompañado con un vacío justo al lado y un vacío hacia la fachada porque el proyecto nuevo se sube muy fácil son tres forjados tres láminas entre las medianeras que dejan estos dos vacíos para liberar al máximo la presistencia y poder entender casi siempre que esto es un edificio de cuatro plantas y que no hay nada cerrado casi que lo puedes ver desde cada con unos pocos pasos puedes ver toda la altura o toda la longitud de este proyecto estas son dos axonometrías de nuevo lo veis como son estas tres láminas estos tres forjados el vacío de la escalera y por aquí el vacío hacia la fachada no es un vacío real es un vacío figurado porque de nuevo el remate de esos forjados con las fachadas son unas láminas de vidrio que van a introducir ahora lo veréis como mucho dramatismo también en la experiencia espacial del proyecto las plantas son muy sencillas es muy pequeño apenas se puede hacer nada básicamente cuando se decide hacer estos tres forjados lo que queda es decir que se hará en cada planta la planta baja una cocina en la planta arriba una zona de salón lo que tenéis en gris es la zona que se pisa como eso forjado los vacíos estarían hacia los dos lados en la planta arriba una zona de vestidor con una zona de lavabo un dormitorio arriba y arriba una terraza realmente voy diciendo las funciones pero veis que no hay nada aparte de la cocina y del baño el resto de la planta se deja vacía porque también existe la intención de usarlo como una oficina aparte de como una vivienda y esta es la cubierta con el torreón de escalera donde acompaña el lucernario aquí lo veis toda la escalera lo que quedaba también era decidir la ingeniería cómo hacer todas las instalaciones si bien yo quería ya dejar mostrar esa historia del proyecto con todos esos muros vistos lo que no quería hacerle más regata o empotrarle nada más sino que todo tenía que ser visto y había que diseñarlo también todo entonces lo que hay son estos siete cilindros de acero inoxidable que recogen todas las instalaciones de fontanería de saneamiento ventilación extracción electricidad telecomunicaciones desagüe de todo en seis de ellos y uno de ellos está vacío para futuras necesidades y estos cilindros recorren vistos toda la sección atravesando un mueble forjado y atravesando todo lo que se encuentren y ahora os enseño también con una foto un poco la experiencia cómo contarlo de una manera a veces también me gusta contar los proyectos de una manera casi naif o sencilla para que cuando después se vea un poco la experiencia espacial se vea que realmente hay mucho más detrás de los proyectos aquí vean esos muros fijaos aquí piedras rasillas desplomes me parecía súper interesante dejarlo había que dejarlo visto no solo los cilindros quedan vistos sino cualquier instalación queda vista el acercamiento siempre que se hace con esos muros es muy bruto es muy rudo incluso estos perfiles cuando se vació todo el proyecto esta fachada trasera quedaba casi descolgada entonces esos son simplemente elementos de atado para coger esa fachada y unirla pero igual que antes ni siquiera se cortan ni se sueldan los pernos se dejan visto es como ser como muy sincero con lo que se ha hecho ahí y veis la escalera la escalera y toda la estructura está pintada de blanco hay mucha materialidad en el proyecto con esos muros hay un montón de información un montón de una carga de textura el resto tiende a ser como muy abstracto esa escalera es blanca pero no introducir más información y que añadan otra experiencia pero no la propia material sin embargo otro tipo de elemento nuevo como la cocina que la ve al lado sí que tiene un acercamiento como mucho más refinado o distinguido la cocina un elemento de latón esmerilado que pues de nuevo frente a esa cosa tan mate de los ladrillos pues introduce un poco de reflejo un poco de brillo y un poco de otro tipo de experiencia material aquí veis por ejemplo también los los cilindros como suben por arriba pero voy a ver también por ejemplo en este forjado como es muy muy constructivo aquí tenemos una viga y aquí otra viga esto es un techo de madera lacada ahora lo veréis que recoge un registro y la rejilla y que está descolgado un centímetro mientras que esto es un techo de pladur obviamente para no hacer el encaje con esto con madera lacada pues esta junta está abierta esto está descolgado un centímetro y esta junta está abierta de manera que tú puedes distinguir muy fácilmente que es viga que es pladuro que es madera lacada allí y de nuevo destacar todo esto que no aparecía en el muro y que realmente no se disimula el único tratamiento que hay es un barniz para que el polvo no se desprenda nada más que eso esa claridad constructiva también incluso veis hacia afuera hacia la puerta hay una ventana aquí porque esta planta es la más oscura también para traer un poquito de luz pero es que cuando se abre la puerta no hay marco no hay premarco sino que realmente lo que nos queda es la propia ventana bueno veis esto esto arranque lo veíamos al principio en el estado existente pues tal cual se dejaron aquí incluso estas marcas de mortero o de construcción no se disimulan y esto es una vista desde la entrada hacia arriba a través de cuatro láminas superpuestas de láminas de vidrio la imagen es compleja y difícil de entender pero lo que estamos viendo son las ventanas vista hacia arriba y entrar y levantar la vista ya te está dando una imagen estrecha y pequeña pero de toda la altura de este edificio tan singular igual que cuando te pones debajo de la escalera en esa primera foto que veía ahí no te imaginas que hay este vacío a cuatro alturas rematado por el lucernario que veíamos antes aquí en la planta esta es la primera planta y aquí de nuevo veis ese acercamiento bruto y muy rudo se aprovecharon los premarcos de las ventanas pero estos premarcos obviamente estaban no solo dañados sino que la junta con el ladrillo dejaba mucho hueco dejaba mucho poro no facilitaba instalar tapeta al uso estas son decisiones que se van tomando en obra no ese azar que os decía la decisión fue hacer una tapeta con mortero hacer un acercamiento muy bruto simplemente con mortero dibujar la tapeta aristarla y dejarlo así no hacer nada más las barandas también incluso veis que son láminas de acero plegadas con unos pequeños contrafuertes para que no pande pero de nuevo veis estos cabeceros que se veían en la foto anterior bueno lo veréis en otra foto más adelante son para los registros del suelo radiante y de algunas instalaciones pero también para generar una zona donde poder apoyar mueble o sofá o algo de mobiliario pero de nuevo hay como esa intención de que no se toquen los elementos y que constructivamente los puedas siempre con esta pequeña separación de un par de centímetros leer claramente esta misma planta y de nuevo aquí veis esta experiencia con los suelos de vidrio que me parece muy bonita por el vértigo que provoca cuando te pone allí y lo pisa como por como la luz ya entra por distintos sitios y surgen como estas estas líneas por aquí de sombra que son bastante sorprendentes pero a la vez veis el termostato y los registros están aquí y tampoco le he dicho al fotógrafo que las quite quería dejarlos porque son parte del proyecto el baño en la planta de arriba el mismo acercamiento veis esas tapetas con mortero pero veis como una intención más elegante o refinada como a la hora de hacer los elementos con esos grifos y ese sifón de latón también esa pequeña estantería la ducha está aquí detrás es todo bastante atrevido en este proyecto realmente está completamente abierto pero pongo esta foto también porque esta lámina de vidrio se hicieron de una pieza sin junta esas cosas son también importantes junta en los vidrios hubiera roto un poco la sensación de que ahí no hay nada de que hay material pero en esa zona de salida de la ducha donde cae agua pues tenía no podía ser tan resbaladizo como un vidrio al uso entonces se trató al ácido directamente de una misma lámina y es la única zona que es diferente de vidrio pero siendo la misma lámina de nuevo el baño hacia la escalera y esto es la planta de arriba donde simplemente se cambia el tipo de pavimento aquí madera para hacerlo un poco más hogareño para el dormitorio dicho esto no es una vivienda al uso no es una vivienda con el confort que uno asocia a una vivienda una vivienda que supone un desafío habitarla y estar aquí pero creo que el desafío merece la pena pero bueno es para que veáis un poco siempre el mismo lenguaje en todos por eso decía que son tres láminas tres forjados y el resto de conceptos que he contado aquí veis estos cabeceros como os decía que se revisten con un microcemento pues para registro y para apoyar mobiliario y veis estas cosas casuales que surgen también veis como los restos de la escalera original están haciendo como esta forma por aquí en contraposición y parece que se acaban encontrando las dos esto es completamente fortuito y son estas cosas con las que desdigo lo que decía al principio cosas que te encuentras y que fortalecen una idea que al principio no me gustaba tanto o otros detalles que veía aquí esta escalera ya no es parte de la escalera metálica ya no es parte de la escalera helicoidal son un par de peldaños que por desembarco de escalera por desarrollo desembarcábamos antes aquí pues se cambian materiales hacen un par de peldaños distintos para llegar aquí y esto es justo igual que lo que veíamos al principio esto desde arriba ahora viendo a través de todas esas láminas de vidrio hacia abajo esta imagen sorprendente y vertiginosa del proyecto la misma imagen pero igual que lo veíamos antes desde abajo ahora desde arriba de la escalera mirando hacia abajo con esa cosa brillando en la tona que es la tapa de la cocina contrapuesta a esta cosa como tan de ruina que tenemos continuamente en los muros un par de imágenes de la terraza es muy pequeñita pero bueno revestida con madera simplemente ya la veis y ahora una imagen de la escalera que yo creo que es realmente la experiencia para mí como piranesiana porque el desembarcar en distinto punto en cada planta distinta altura en cada planta distintas vueltas de un sitio a otro te marea te deslocaliza y además vas viendo distintas perspectivas distintas informaciones de los muros y la experiencia es bastante como mínimo distinta en algunos sitios te sientes como muy encerrado en otros te sientes muy expuesto al vacío es muy fenomenológica diría también y vas viendo todas estas cosas y casi que te da por pensar bueno obviamente esto es la escalera pero que había ahí había una viga o por qué todo eso arañazos del muro y la escalera muy escultural también como estáis viendo aquí veía el mosaico era uno de los requisitos del cliente no lo he mencionado no tiene esa carga conceptual que al final tuvieron los muros sino que es más como una lección para mí como un material que al principio no me sentía muy cómodo pues lo he aprendido a usar le elegimos bien los colores creo en función de otros elementos que teníamos por ahí y realmente creo que queda muy bien ese ese toque bueno el proyecto creo que tiene un lenguaje como atrevido sin duda pero el el mosaico hidráulico creo que lo calma a veces le da como una pinta más tradicional esta es la fachada la fachada estuvimos al departamento de patrimonio durante toda la obra y su distado es que devuelva a una imagen que obviamente nunca existió un edificio con unos morteros y con unos materiales y un acercamiento muy conservador y muy tradicional ante el que no te puede revelar pero solamente nos dejaron hacer algo en la puerta aquí donde veis y esta puerta siguiendo la simetría del edificio lo que hace es coger ese diseño clásico del mosaico en 3D con un despiece de aluminio también muy como muy bruto si se ve de cerca y hacerlo en estas 5 bandas con la idea de que tampoco sepas dónde está la puerta no sé dónde está el pestillo y cuando lo abres pues ya te enseña un poco lo que te va a encontrar esta es la fachada en su totalidad y esto es todo gracias abrimos una ronda de preguntas si querés preguntar algo alguna duda o alguna alguna curiosidad me gustaría saber qué piso hubieras elegido si es que no tú hubieran hecho elegir el 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 hidráulico sí sí qué suelo no lo sé yo no soy de dar respuestas rápido o sea soy como si ya lo has visto como de pensarlo y si te dijera ahora algo como no lo había no lo había pensado no lo había reflexionado no lo había intelectualizado no te lo podría decir tendría que tendría que pensarlo ahora no me imagino otro que el que había ahí Le da un contrapunto de azar, porque no era, como os decía, no era lo que yo hubiera querido, sin saber que hubiera querido, no formaba parte de mis opciones, pero lo acepté y no me imagino otro ahora. De nada. Siguiendo la pregunta, las paredes que no te las imaginabas de ladrillo, ¿cómo te las imaginabas antes de verlas? ¿Cómo quedaron? La respuesta es muy parecida, pero en un principio no con el ladrillo visto. No sé cómo, pero no con el ladrillo visto. A partir de ahí habría un mundo de posibilidades también, pero hasta luego no así. Siguiendo con la pregunta de Manu, ¿qué pasó por tu cabeza en el momento en que decidiste, o fue un día de la nada que llegaste a la obra y dijiste me gusta este ladrillo expuesto, este material bruto, del que tan característico es de tu obra, ¿fue de la nada que le agarraste ese gusto para proponerlo y quedártelo? Originalmente esta obra estaba programada en ocho meses, duró 16, entonces no fue un flechazo de un día, fue muchas visitas de obra, una obra muy lenta, es muy pequeño, no son ni 80 metros cuadrados, útiles, pero trabajar en este espacio tan pequeño era súper complejo, coordinarse los industriales, subir, bajar, todo muy largo. Hubo que hacer una excavación en el subsuelo por si aparecía algo. Esto es la calle Basas de Sanpera. Basas de Sanpera eran balsas antes, se almacenaba el agua, apareció un arco de una antigua canalización seguramente, pues era todo muy largo. Entonces fue casi que un cariño con el tiempo, con el roce. Al principio el proyecto dejó esto un poco ambiguo, un poco vago, no nos poníamos de acuerdo con el cliente, tampoco estábamos seguros y empezamos con los forjados. Y al final cuando aquello se fue descubriendo, una idea que estaba un poco por formarse como que maduró. Y conforme más me gustaba, a mí como decían, menos le gustaba a los clientes, hasta que al final también lo entendieron. Una cosa buena de estas obras tan largas es que tiene mucho tiempo para pensar, para reflexionar y para convencer. Si tienes que tomar una decisión en un día o en dos días y tu cliente tiene una idea muy fija, estás perdido casi siempre. Si tienes un mes para hablarlo, bueno, ya depende de tu poder de convicción. No sé cuál es tu pregunta, creo que me he enrollado ahora, no sé exactamente cuál. No, no, está muy bien, está muy bien. La duda es, ¿qué hizo que pusieras la cocina en la planta baja y no la sala, por ejemplo? Que normalmente la gente tiende a asociar la entrada con la sala de la casa, el salón. Entonces, tengo esa duda de qué fue lo que, cómo se tomó esa decisión de qué es lo que ponías en cada planta. Funcionalidad. Gropius, que era un arquitecto de funcionalista puro y duro, ortodoxo, acabó diciendo que la arquitectura empieza cuando los requisitos funcionales se han cumplido. Primero hay que hacerlo funcional y después hay que hacerlo bonito. Llegas con las bolsas de la compra, no quieres subir escaleras si vienes cargado, quieres dejarla en la entrada y olvidarte de eso. Ten en cuenta que te la pasas subiendo y bajando, por eso decía que no es una casa luz o no es una casa cómoda. Tienes que bajar y subir continuamente cuatro pisos. Entonces, los recorridos contra más optimizados en este proyecto, y es muy sencillo, es como llegar de la calle, pues contra más optimizados mejor. Entonces, pura funcionalidad. Una pregunta más general, sobre el uso del latón, que veo que es como tu marca o lo que más. ¿Desde cuándo lo estás usando o por qué el latón? Tengo una reflexión propia de por qué uso el latón. Y como muchas cosas, creo que cuando uno se va haciendo mayor, vienen de la infancia. Creo que no lo tengo claro, pero son cosas como muy curiosas. Nada que ver con la arquitectura, pero sesiones que tengo y que se van trayendo aquí. Por ejemplo, tengo una sesión con Twin Peaks, no en estos proyectos, pero en otros proyectos que hago. Y es porque Twin Peaks lo vi cuando tenía nueve o diez años, no entendía nada. Cuando yo tenía esa edad, había cinco cadenas en televisión, creo, no más que esa. Entonces, o veía eso o casi no veía otra cosa. Y como un niño, veía que yo no entendía nada. Pero era un universo tan extraño que me cautivó. Y ahora, treinta años después o más, veo como cosas salen y vienen de ahí. Entonces, con el latón también estoy haciendo como una introspección por de dónde sale. Obviamente, podría citarte mucho a Arquitecto Grice. Si va al Guggenheim, tiene detalles de latón en la fuente, en cositas como muy triviales. O mucho otro arquitecto, Scarpa también me gusta mucho y también usaba el latón. Es un elemento como muy distinguido, también dorado. Tiene como una carga también, pero en el fondo creo que viene algo de la infancia. Parece fantástico, pero bueno, tenía esa duda. ¿Cómo visualizáis en el despacho? ¿Cómo quedarás? ¿Son maquetas, son visualizaciones en 3D, intuición? Yo soy de la antigua Miralles, con 12 Miralles, que era un arquitecto súper complejo. Decía que un proyecto planta y secciones. Él trabajaba mucho en maqueta, pero él decía planta y secciones. Yo con una planta y una sección puedo verlo. Después, obviamente, el acabado, el material, el color, no, hacemos render, claro. Pero con una planta yo puedo ver muchas cosas. ¿Y el cliente con el render? ¿Lo trabajáis a la hora de visualizarlo? El cliente con el render, obviamente. El cliente hay que ponérselo fácil también, hay que ponerse fácil el trabajo. Y un render, obviamente, facilita mucho ver la cosa. O sea, también tiene un doble peligro y es que un render siempre parece tan acabado, es más real que la foto a veces, que ya no te puedes mover de ahí. Que si algo lo haces casi que porque no sabías cómo resolverlo y pone, como tienes que definirlo todo tanto, a veces te pillan las manos con el render. Pero obviamente sí, la comunicación con el cliente es un corrender. Pues nada, yo no quiero alargar más la charla, las preguntas, solo quiero agradecerte la presentación que has hecho y sobre todo descubrir un interiorismo muy potente, con una idea de transconceptual, clara, pensada y, como dice él, muy meditada. Muchas gracias, Raúl. De nada, a vosotros. Gracias.